Que cuando he hecho salas personalizadas y he visto, vean, ya llegaron mis gatos, güey Y así como acaban de ver esto, gente Así en todos mis videos me pasa que estoy jugando Y pasan los gatos así, güey, por encima del teclado What the fuck Y bueno, pues, hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de el canal Y bueno, pues, en esta ocasión, como estarán viendo, banda El día de hoy vamos a hacer un videito un tanto diferente El día de hoy les voy a estar mostrando como juego al Free Fire desde mi computadora, ¿vale? Les voy a mostrar, en este caso, mi teclado y mi mouse Para que ustedes vean como juego al Free Fire por aquí, por computadora, ¿vale? En este caso les voy a estar mostrando también mi cursor Para que vean como juego literalmente hasta con el cursor activado O sea, yo tengo una manera de jugar que es muy singular O sea, son muy pocos jugadores seguramente Ahorita los que no me entiendan van a ver más o menos lo que significa lo que estoy diciendo Básicamente es que yo siempre juego con el cursor Y tengo que estar dando click para mover la pantalla del juego y todo eso Puede que haga una serie de videos y veo que apoyan este video De cómo jugar en PC, ¿ok? De cómo instalarse el emulador que yo uso Que es el Smart Gaga y cómo configurarlo Pero como quieras, si dejan su like, banda Y llegamos a una meta de 600 super like Voy a hacer otro video haciendo algo así como de este estilo Algo interesante que les pueda interesar ver por acá en el canal Y puede ser que incluso con el celular Ya que también tengo Free Fire en el celular Ya se me ocurrirá algo interesante que hacer Vamos a sacarnos una partida, pues, desentona, ¿no? Espero dar lo mejor de mí Y pues más que nada hacerme algunas cuantas kills Que ustedes vean, 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 vean como Vean mi forma de jugar Vean como tengo el cursor activado En ningún momento lo bloqueo Si lo bloqueara no se vería Van a ver, miren, lo voy a bloquear En este momento, vean Ya no se ve el cursor Ahora sí estoy moviéndolo sin el cursor activado Pero lo desactivo yo Y para mover el personaje tengo que dar click O sea, para moverlo a la derecha click y a la derecha Para moverlo a la izquierda click y a la izquierda Ya sé que muchos dirán que es una forma de jugar muy... Se puede decir muy tonta Pero realmente A mí me sirve porque tengo muchísima mejor precisión O sea, yo a la hora de apuntar les voy a poner la muestra Si yo apunto y muevo el cursor de esta forma Van a ver que, vean Muevo poquito, pero no se mueve tanto En cambio si bloqueo el cursor y muevo el mouse, vean Ya no es tan preciso O sea, no se mueve tanto Tal vez ustedes no lo percibirán Porque el video no está a 60 FPS Pero yo lo puedo percibir muchísimo O sea, la diferencia de sensibilidad Y la precisión que tengo al hacerlo de esta forma Es muchísima mayor Si hay alguien por ahí que juegue en emulador Pues que me lo haga saber también Cómo juegan, con qué emulador juegan ustedes y demás Que cuando he hecho salas personalizadas Y he visto, vean Ya llegaron mis gatos, güey Y así como acaban de ver esto, gente Así en todos mis videos me pasa que esté jugando Y pasan los gatos, güey Y bueno pues mucheras a Radicola A J.R. Sizzler A Panda247 A Manillo Trenzo A Diego25 A Doidy Herrera A El Patrón Kevin Y a A.S. Chilango Free Por hacerse nuevos miembros en el canal Y a Cacahuatín El Crack Y a Ninja Joe Por hacerse nuevos socios en el canal Muchas gracias Y te recuerdo que te puedes hacer miembro de el canal Por un dólar solamente al mes Puedes recibir beneficios como Un insignia en tu nombre Nueve emojis que vas a poder usar en el canal Y además de eso Vas a poder jugar siempre en todas las salas personalizadas Y pasan los gatos así, güey Por encima del teclado What the fuck Ok, güey ¿Qué pedo? No pueden ver mi cara Güey, ¿qué pedo? Se están matando What the fuck Se están matando, güey Vamos a darle, vamos a darle duro Vamos a darle duro Vamos a darle duro Vamos a darle duro Uy, baby Bebe a chupo Vean, vean esto Oh, recteado, chaval Espero que no se me vaya Haya movido mucho el teclado y el mouse Porque por lo de mis gatos y demás, güey Espero que no Pues estoy viendo, eh Estoy viendo que Yo creo que en el futuro Estoy viendo la proyección del canal What the fuck No sé si habrán escuchado Cómo lo hizo mi gato, güey Pero qué mierda, hermanos Los videos que más me gustan hacer a mí, gente Son los tops Los troleos Y... Y las reacciones Entonces yo creo que en eso Voy a estar basando La mayoría de mi contenido En el futuro Obviamente van a tener variaciones A lo mejor los troleos En el futuro No se van a convertir en troleos Sino en bromas En la calle, güey O sea, literalmente No estoy bromeando Pues hacer bromas Es como una broma Un troleo es una broma Más que nada, ah Ay, güey Qué pedo Un troleo es una broma Entonces Pues de eso se basa, güey En eso se basan los troleos, güey En bromas Ay, güey Ya se va, ya se va, ya se va, ya se va No mames No mames Tiene AWM Tiene AWM No mames Qué pedo, güey Qué pedo, qué pedo, qué pedo Qué pedo Ay, güey Lo reventé la jeta, eh La maceta Bien reventadita Bien reventadita Chaval, chaval, chaval Oh, bebé A triple Come on, bebé Come on, darling Me curo, me curo, me curo Me curo, me curo Me curo, me curo Creo que tengo pensado Realizar un canal, gente O una sección En el canal de bromas De bromas Me gustan mucho las bromas De verdad, eh Obviamente el que haría las bromas No soy yo Porque yo no tengo los huevos Pero agarraría a alguien que sí Y lo explotaría en mi canal Y me aprovecharía para Sacar visitas de ese vato Que sí tenga huevos Hace, crean, güey A lo mejor en un futuro Sí haría yo las bromas Pero Es un proyecto Es un proyecto que tengo Me gustan muchísimo A mí las Las bromas en la calle No sé O sea, son Es algo que Que me gustaría hacer Siempre me Me ha interesado Hacer algo así yo En mi canal Así que pues Ya veremos Ok, pues está saliendo Puro bot Ya llegó mi gato, güey Por cierto Pero bueno Lo importante en este caso Era mostrarles Más que nada Mi forma de jugar No tanto que Que me salgan Los mejores del mundo O sea, de hecho Es mejor que me salgan bots Porque pues así Pueden ver mejor, ¿no? Como juego Y no tener que estar Cambiando de partida Cada cinco segundos Uy, güey Aquí hay alguien, ¿eh? Cambiando Changing The screen Every five seconds Boys Uy, güey Uy, güey Ahí viene alguien Uy, qué miedo Qué miedo Uy, qué miedo Llevo seis kills Pero de esas seis Seis son bots 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 Ah Más usan Un extraño enemigo Ay, güey Ahí veo En el busto, güey Ya vieron Qué pedo Qué pedo Qué pedo Tranquilo Tranquilo, brother Ay, chaval Te me moriste Te me fuiste Al panteón Quedaban ocho, güey Yo maté A uno Entonces quedarían siete Qué pedo Me estafaron, güey Más usan Más usan Un extraño enemigo Profanar con sus plantas Tu suelo Vámonos Vámonos Con el himno nacional, güey Wow, no Es que me la rifé ahí, güey Eso sí fue una Me la jugué Ya no hay nadie Por estos lugares El UAV Me está vacilando No te creas El único Soy yo El único Que me vacilo Soy yo Ay, güey Otra vez Otro carro ¿Estás bien, güey? ¿O qué? Es que son bots, güey Los bots siempre andan en carro Curiosamente Oye ¿Qué haces, ese loco, güey? ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces, güey? Güey, está mal de la cabeza ¡Qué pedo! ¡Ah, qué pedo! ¡Ah, no empieces, güey! ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo eso? Está muy mal Ese vato Al chile No tenía paredes Iba a decir manzanas doradas Ay, güey Ya me morí Uy, no Es que no sé cómo no me dio, güey O sea, neta Si el vato hubiera sido Por lo menos Un rango Platino 1 Me hubiera tenido que dar ese Ese snipazo Pero 100% seguro, güey Oh, mira Ahora cuando pones una mina Te dice dónde pusiste tu mina, güey Ah, no Pues ahora sí conviene poner minas Yo antes no ponía por ese miedo, güey Uy, güey Uy, güey Uy, güey Ay, güey Ay, qué pasó Qué pasó Qué pasó Qué pasó Qué se desmayó Ay, güey Qué pasó Qué se desmayó Ay, güey Oh, lo, 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 lo 11 kills, banda Nice, chavales ¿Cuántos puntos subimos de plata? 3 Ahora 1 Ay, no Eso Hagan de cuenta que nadie vio eso, banda Bueno, banda Pues ahora sí ya voy a despedir el video con mi cara de helado La están viendo de helado Pero espero que les haya gustado el video Recuerden que si les gustó Dejen su like, güey Suscríbanse Activen la campanita Y todo eso para no perderse ningún video No, hasta la próxima Y Eh, pues se me cuidan, güey Díganme Qué quieren Qué más quieren Que se arme, güey Si quieren que juegue Eh, díganme Si quieren que haga otro video Analizando algo Sobre cómo juego Free Fire Empezó algo De Asgard No saber, güey Y bueno, hasta la próxima Adiós Chau Chau